Música china, canciones, danzas y acrobacias pueden verse estos días en Islamabad, capital de Pakistan, con motivo de la celebración de los 65 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. La ciudad también acoge la semana de cine chino. Echemos un vistazo. Con el fin de observar un momento tan activo, el domingo el Centro de Amistad Pakistán-China se vistió de gala. Sun Wei Tong, el embajador chino en Pakistán, inauguró el evento con un discurso en el que puso énfasis en la importancia de los intercambios culturales. Damas y caballeros, los intercambios culturales son uno de los más importantes pilares de las relaciones China-Pakistán. Siempre animamos a artistas y a grupos culturales de los dos países a cooperar y realizar intercambios, un hecho que ha permitido procesar el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos. Un grupo de artes escénicas provenientes de la provincia de Hunan ofreció música, canciones, danzas y acrobacias ante una sala abarrotada. El espectáculo también incluyó la interpretación de una canción folclórica popular en Pakistán, que provocó los vítores de la audiencia. Artistas pakistaníes también subieron al escenario. Yo he estado en China por cuatro años, estudiando en韓ía. Y cuando me he ido a Pakistán, me he estado muy contento de la cultura de China. Así que hoy en día, me he visto que me he estado en China. La Semana del Cine Chino 2016 también se inauguró durante el fin de semana, con la proyección de cuatro conocidas películas chinas. Asimismo, Islamabad ha dado la bienvenida a muestras de arte folclórico chino, manualidades, cocina y fotografía. China y Pakistán establecieron relaciones diplomáticas el 21 de mayo de 1951. CCTV en Español